muy buenas noches damas y caballeros bienvenidos a youtube spotlight extra el podcast damas y caballeros en el día de hoy obviamente ustedes saben que pues nosotros somos bien creativos aquí en este programa así que si no estás sintonizando por primera vez nuevos episodios de toda la temporada de into the spotlight martes miércoles y jueves a través de youtube premiere a las 8 de la noche horario este de los eeuu 5 de la tarde horario oeste si estás en los ángeles california te invito a que puedas suscribirte a nuestro canal a las 5 de la tarde también si nos ha seguido a través de las plataformas digitales de into the spotlight tv a través de facebook youtube instagram y tiktok obviamente este podcast es bien bien neutral bien radiativo pero también tenemos la parte de que tenemos el nuevo episodio de into the spotlight número 10 está disponible ahora mismo nuestras plataformas digitales puedes ir darle el enlace aquí con esta técnica siempre estoy mal en los lados con esto de aquí este lado y puedes ver el vídeo y te envía directamente a nuestro canal de youtube del episodio número 10 de into the spotlight estamos y caballeros en la noche de hoy tenemos a un invitado muy especial y obviamente de puerto rico nos visita el cantante urbano jerry capó que hay que lo que hay estamos activos estamos activos muy buenas noches y cómo estás cómo te encuentras pues no sé si hay una música de fondo bueno la música está de fondo pero mira mira cómo se va mira cómo se va así rápido mira cómo se va rápido ahí están después estamos aquí este trabajando lo que son varias vueltas ahora para para una reunión con el tinguerica porque tenemos una puerta ahora pendiente para unos viajes que tenemos para chile tenemos una puerta para para colombia unas cositas o estamos ya tú sabes metiéndole duro a esto jerry capó rápidamente obviamente que tú tienes un sketch bastante bien accesible él tú eres puertorriqueño obviamente has estado dentro de industria por mucho tiempo pero has trabajado tu carrera y tu éxito ha llevado a lo que eres hoy como persona muchos tal mucho más cosas dentro de tu emprendimiento pero algo que me llamó mucho la atención es la disciplina y la constancia de dónde proviene ese y que te trajo a este momento bueno pues primero que nada lo que me trajo a la música fue la ilusión de querer ser artista de poder cantar mi música en escenarios grandes que las personas se revivan mi música a los fanáticos que son el tinguerica porque día a día dan el todo porque yo esté bien porque todo se se me facilita de una manera más fácil ya pues pues que contó con con un sinnúmero de personas que me apoyan bastante a nivel mundial y y estoy viendo ahora lo que es la la subida de grica pues estoy bien contento por todo lo que está pasando para dar un poquito de detalle jerry capó de guayama puerto rico obviamente dentro de su disciplina ha llegado a grandes éxitos uno de ellos básicamente fue haber sido parte de los integrantes de la agrupación r19 no 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 r11 r11 mucha gente se confunde se confunde con el nombre a veces la gente dice ese r1 este rx r12 r11 sabes que siempre hubo una una pequeña controversia en cuestión con el nombre r11 r11 de la mano famosa de productores con musicales como looney tunes y grandes éxitos como vete en este caso también te identificas como solista dentro del proceso de solista pero tu más reciente sencillo en estos momentos o parte de tu música es tu dos canciones el caile caile y tu boca cuéntame cómo nació esa inspiración pues tu boca nace desde los estudios de para que estaban con un psicólogo y menes se hacían llamar de un asa no sé qué pasó ahí dentro del tiempo que se cambiaron el nombre a su veloneo pero pues pues su veloneo son los famosos productores que muchas personas crecieron escuchando a la la evolución de regreso de musicólogos por ejemplo el disco de orión bastante fue producido por por ellos junto con un psicólogo y cuando ya escucharon lo que había ya que habíamos trabajado mucho tiempo atrás ya cuando yeri capo era parte de r11 para el 2008 a freddy phantom y a ross para aquellos tiempos a los fantásticos muchos años atrás y después cuando entramos en r11 que con looney yo mandé a buscar a los muchachos de springfield massachusetts y llegaron a r11 con esa ilusión de ser productores obviamente de hacer contactos chéveres y pues eso es una de las cosas que si logramos hacer todos y pero después del tiempo se desintegró lo que fue el trío ross de mi ali y ali siguió sus caminos a por ahí la consistencia nunca se quitó y hoy hoy día está donde está pues por esa por esa misma clave lo que es la consistencia y lo que es no quitarse y seguir ahí luchando día a día por lo que uno quiere llegar a ser que es artista una celebridad y estar frente a un público tan bello y maravilloso como lo que estoy presentando en estos momentos y algo que algo que han vio básicamente de tu trayectoria es básicamente todas las colaboraciones que has tenido pero también lo que la inspiración la aspiración y la inspiración dentro del proceso o sea ha sido un aprendizaje constante este proceso para ti pero a la misma vez que es lo más que te ha inspirado y quién fue que te inspiró a llegar ahí me inspiró mucho mi familia los que son mi primo mi tío desde chiquito nos dijeron mucho para lo que es el sótano allí en puerto rico en el campo y nos poníamos a grabar canciones en los casetas tenemos los que hacer chiquititos así que le daba record le daba play record y tu grababa estuvo y te nos pasamos grabando canciones nos pasamos escribiendo coritos y eso y lo que nos pasamos grabando entre todos y así fue naciendo la ilusión de ser artista y después cuando mi madre me compuso mis primeras canciones para que el tiempo aún más todavía me nació la inspiración de ser de ser artista cambiar el mundo es una cambiar el mundo con tu música es una inspiración y que una persona se identifique pero que más sería que más importante sería y qué palabra les diría a todas esas personas soñadoras que carecen de ese tipo de disciplina que tú le dirías a esas personas que nada que de consistencia vigente que sigan trabajando cada cual tenemos un rollo aquí en esta vida porque dios perfecto y no comete errores verdad y yo pienso que pues mucha gente se desvían por las tendencias que vemos a veces y a veces tendemos a carecer de nuestra identidad propia por seguir tendencias pero somos una identidad única tenemos un poco de años de vida dentro de este concepto tan maravilloso que si vivimos 100 años y un poquito más de ahí estando saludable pues nos seguimos disfrutando lo que es la jornada pero todo es consistencia y saber que somos un rollo aquí dentro de este concepto hecho por dios y que todo lo que nos propongamos a ejecutar en un futuro siempre y cuando dios esté en estos planes obligados a ser siempre posible recientemente tuviste un evento que fue totalmente un sold out háblame de esa experiencia dentro del proceso y el lanzamiento cuéntame una experiencia bien bonita desde que yo decidí hacerle regreso al comeback muchas cosas están pasando muy muy bien en cuestión de los fanáticos están apreciando mucho la música las personas están consumiendo a nivel mundial mucha 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 de la música nueva también de los clásicos como por ejemplo caritas bonitas que mucha gente me conocen por el clásico de caritas bonitas sin ropa al desnudo salgo para la calle remix la carta y después de un poquito después de la separación de regoce pues obviamente ahí fue cuando entramos con los temas de tu boca caerle cuando me vaya que son temas que marcaron dentro del género para lo poco tiempo que dure antes del accidente automovilístico que estuve que me pospuso mi carrera pues fueron temas que ya hay hasta el sorteo y siguen escuchándose y las personas lo aprecian mucho y el auge el apoyo es bastante bueno y hablando y hablando de éxito uno de tus mayores nuevos sencillos es boca con yomo ¿correcto? sí, tu boca tu boca tu boca fue un tema que en puerto rico explotó en puerto rico sonó bastante gracias al respaldo de la fanática obviamente a mi equipo de trabajo mucho 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 de eso tiene que ver lo que es ojos de luz una de las personas que siempre ha estado conmigo desde el inicio que Jericapo decidió retomar su carrera como solista y me sorprendo con lo que Dios trae para mí y para todos los que están conmigo y lo que viene son muchas sorpresas en el camino así que Jericapo lo venís para adelante y para siempre ¿qué evento tienes ahora recientemente Jericapo con lo que es tu trayectoria ahora mismo? pues estamos parándonos ahora estamos en medio de ensayos día a día para lo que es la gira de Chile que tengo una gira por allá por Chile vamos a visitar varias regiones también voy a estar trabajando un nuevo artista que quiero mucho, miro mucho, lo conozco desde mucho tiempo de Iván y la voz y voy a también llevarlo para esta vuelta para que se dé a conocer para que él entiende un poquito más de lo que es el juego, el negocio y se disfruta el proceso virtual como yo lo hago bueno, para todas las personas que están sintiendo este spoiler extra también puedes entrar a nuestras plataformas digitales de Apple Music, Spotify, Amazon Music y YouTube para que puedas tener todo lo que es la música de Jericapo en este caso es un nuevo sencillo Tu Boca con Yomo en todas las plataformas digitales, también en la descripción de este video van a estar los enlaces para que puedas conectar a través de todas las plataformas digitales de Jericapo, obviamente con todo el boom, el fuego, oye ese perreíto intenso que si lo quieren bailar, ahí tienen a Jericapo para que lo puedan conseguir algo adicional que quieras añadir, Jericapo, obviamente para todos esos seguidores que te siguen y que también apoyan tu respaldo ¿qué pueden esperar de ellos en este 2023? ¿qué cosa? y se fue en estos momentos damas y caballeros para que sepan básicamente, disculpen que obviamente estamos en vivo para que se puedan conectar no se olviden que nuevos episodios están todos los martes, miércoles y jueves a través de YouTube Premiere a las 8 de la noche este, 5 de la tarde, área oeste de los Estados Unidos también puedes encontrar nuestro canal de YouTube Into the Spoiler TV en Facebook y en TikTok también, TikTok e Instagram Into the Spoiler TV, esto es Into the Spoiler Extra y regresamos nuevamente, aquí estamos nuevamente ¿me voy a escuchar? ¿ok, ahora? sí, ahora sí ok, ya estamos de vuelta ¿dónde fue que nos quedamos? nos quedamos en la parte en la cual a todas esas personas que están en cualquier país ¿qué cosas pueden esperar de Jericapo en este 2023? yo creo que había mencionado algo que tengo ahora previsto y ya había los que tengo una gira ahora para Chile la gira para Chile, correcto para el 2023 ahí está el Román y el Pedro Pedro del Valle saludos él es de las personas que viaja conmigo para todas las giras siempre está conmigo también dice que Jericapo está bien saludos oye, la promesa mundial vamos a verlo en el Choli lo queremos ver en el Choli sí, sí, para ahí vamos para ahí vamos ya estamos conscientes que para ahí vamos vamos a hacer las cosas bien vamos a trabajar fuerte vamos a unirnos con las personas correctas no incorrectas para esta vuelta porque todo es cuestión de conexión todo es cuestión de hacer las cosas bien integrarte lo más posible con las personas que te inspiran confianza en esto de la música porque tú no vas a trabajar con todo el mundo cuando te inspiran confianza estamos en esa mucha música nueva mucha gira mucho party mucho disco mucha música mucho sencillo Jericapo para largo claro que sí y muchas gracias por tomar tu tiempo obviamente con esta trayectoria y obviamente con todo lo que está pasando contigo en estos momentos con tu producción y tu música te deseamos lo mayor de los éxitos y tu después le está por apoyarte también gracias a todos por sintonizar y nuevamente pueden conseguir en las plataformas digitales tu boca de Jericapo con el Yomo a través de Apple Music Amazon Music y Spotify y también el video disponible en YouTube toda la información va a estar en la descripción de este video y también en las plataformas digitales de Into The Spotlight Jerry muchísimas gracias por estar con nosotros un placer gracias On The Spot también ya tu sabes aquí la orden que Jericapo para largo y vamos a seguir haciendo buena música para todo el mundo y buen contenido muchísimas gracias a todos por sintonizar recuerden un próximo episodio de Into The Spotlight el próximo martes Whats Up Boy hasta la próxima ocasión